De Güerito Show Tigo TV Generando Experiencias I've been looking for a good bakery, a good coffee and bakery place Estaba buscando un lugar que pueda tomar un cafecito, no? Aca en Lima, Peru, en Sorco A ver, a ver La Santina Coffee and Bakery, ya Ah, ya están abiertos Ya están abiertos Y mira, The Güerito Show.com y Tigo TV Vamos a grabar aca para ver, para ver como esta la cafe Como esta todo, no? A ver Uh! Vamonos! Tengo que limpiar tambien Todo listo, todo listo, todo listo Uh! Vamonos! Ah! Tengo que poner Bocón Tome la sol, ya Uh! Tocco en caliente Tocco en caliente Gracias Uh! Ya Míralo, míralo Aca vamos Wow! Tiene mucho cosas Si Como te llamas? Eric ¿Que? Eric Eric? Cien! Wow! Tiene el público ¿Quién tiene la Santina acá en Sorco? Aquí en la Santina, como ya lo hacen, papachina, expreso, mexicano, junto con el postre, tenemos el pudim, que es un pudim de la casa, con manzanas, y el grano, también hay muchos pededores, tenemos el carreté, ganando todo lo que hemos sacado, tenemos también unas carteletas de expresa, todo es un resto y delicioso. Es lo que te recomendamos. Ok, acá en la Santina tenemos... Ellos tienen lugar para que se pueda separar la gente, ok, y ya está muy limpio, mira que limpio, que limpio, tienes que ir a un lugar que está limpio, para su familia, para todos, acá tenemos, mira, tenemos mucho lugar acá, la Santina acá en Turco, mira para acá, mira, wow que bonito, tiene lugar para su familia, para venir, pero también tiene delivery, aquí tienen delivery, de vinos, mira, oh, de vinos, vinos, pero mira, ¿qué vinos tienen? 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 el vino blanco para pescados, pero también, mira, tiene cocina, tiene cocina para comida rica, ¿no? Sí, es muy rica. Ok, vamos acá, vamos a ver el chef, que está dentro. Oh, chef. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Augusto. Augusto. Y la comida, ¿qué haces acá en la Santina? Aquí, bueno, mi función, cocinar, ¿no? Sacar los mejores platos para todos los clientes que vengan, todos nuestros comensales, ¿no? Desde lomo saltado, sándwiches, ensaladas. ¿Lomo saltado? Sí. Oh, y sándwiches. Sí. Oh, qué rico. Exacto. Desayuno, jugos, bueno, tenemos una buena variedad, ¿no? Ok, pero ¿cuántos años de experiencia con la cocina? Yo, bueno, no. Mi edad, voy a decirlo. Tengo más de 20 años en cocina. Sí. Más de 20 años en la cocina. Sí. Hey, hey. Es duro. Sí, es muy duro, ¿no? Tanto restaurantes, con hoteles, ¿no? Ya. Es un montón de cosas. Pero estás acá para dar más amor, ¿no? Sí, exacto. Ya. La cocina es mi pasión y por eso siempre estaré ahí hasta el último día, ¿no? ¿Y quién está perdido ahí? Acá, mi compañero, venga por acá, señor Miguel. Por favor. Come on, Miguel. Es un poco tímido, pero bueno. ¿Cuántos años de cocina? Cinco. Cinco años. Wow. Pero, hey. Cinco años es... Cinco años que parecen 10 porque tiene mucha experiencia, ¿no? Sí. Mucha experiencia. Buenos locales. Buenos chefs acá en Perú ha trabajado. Ya. Por eso tienes que decir toda la gente que venga, que venga, que venga, ¿no? La Santina. Ya. Pero mucho gusto, mucho gusto. Y gracias por dejar The Wirito Show y Tingo TV venir para enseñar su amor. Exacto. Voy a probar. Voy a probar una... ¿Qué? Lomo saltado. Voy a probar. Gracias. Vamos a ver. Wow. Mira The Wirito Show. Voy a cocinar un lomo saltado acá en La Santina pero me va a ayudar a gusto. Y mire. Acá en La Santina. A ver, a ver. Vamos a poner de carne primero, ¿no? Así de primero. Poco, poco, poco. Yeah. Poco. Oh, yeah. Vamos a poner de carne. Woo. Aga. Aga, dale, dale, dale. Oh, yeah. Here we go. Oh, yeah. Oh, yeah. It's on fire. We're on fire. Tiago. Woo. Oh, yeah. Don't make it. You can't make it happen. Aquí nomás. Es America. A ver, a ver, a ver. Woo. Ya. Voy a separar. Acá se está reservando el Lomo Pino. Que usamos acá. Woo. Lomo Pino, baby. Vale, dale. Más aceite. Más aceite. Más aceite. Vamos a poner en salollas. Todo junto. Vamos allá. Woo. Yeah. Yeah, baby. Okay. Don't want to make it go. Woo. Yeah, dale, dale. Pon a salollas. Salollas. I'm putting the carrot. No, no, no. No, no, no. Aquí ha venido. Ay, no, no. Mi mente. No sé. 48. Así es. Yeah. Tomate. Yeah. No quieres quebrado. 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 Yeah. Acá ya está el tomate, la cebolla, el aquí ha venido. ¡Vamos a poner el beef en el ¡Listo! ¡Vamos a poner el fuego en el ¡Ciao! 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 Soy sauce. Oh, yeah, baby. Look at that. It's bringing the flavor. So, buenito, chau. Just copy. Chico, chini, estamos acá en la sartina haciendo robo. ¡Saltado! Una, 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 una plaza que es hermoso, ¿no? ¡Provecho! ¡Wow! ¡Míralo! ¡Culatro! ¡Celatro! ¡Celatro! ¡Culatro! ¡Woo! ¡Verdad, baby! ¡Verdad! ¡Listo! ¡Listo ya! ¡Ya está! ¡Míralo, míralo! ¡Woo! ¡Woo! ¡The Warrito Show Show y Digo TV! ¡La Santina! ¡El Surco! ¡Haciendo el lomasachado! ¡Haciendo la vida, baby! ¡Woo! ¡Woo! ¡Vamos a servirlo! ¡Woo! ¡Look at that, baby! ¡Vamos a servirlo acá! ¡Woo! 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 ¡Con todos los jugos! ¡Con toda la cebolla! ¡Hacia amarillo! ¡Woo! ¡Woo! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a ir con el jugo! ¡Oh, yeah, baby! ¡Así es! ¡Así es! ¡La vida con lomas atado aquí! ¡La Santaina de Chorco! ¡Ahí se procede con la decoración! ¡Las herritas! ¡El cilantro! ¡Y bueno! ¡Eso sería todo! ¡That's right! So he puts the green to make it more fresh and we have the rice ¡Va con su ex! ¡Exacto! That's right! So we have rice, we have green onions Cebolla china cebolla china green onions and then we have cilantro cilantro culantro so ¡Woo! Voy a probar voy a probar voy a probar te voy a decir cómo... cómo está Dios ¡Gracias! ¡Gracias, ya! Con todo con todo tenemos que apoyar y mantener vida ¡Woo! ¡Ya! Piniel, Piniel mucho gusto gracias para llevar el buenito show en La Santina ¡Con todo amor! ¡Woo! ¡Dale! ¡Listo! ¡Gracias! Te agradezco Vaino por la visita y bueno se es el momento para que le guste un rico lomo sanchado acá en La Santina venlo hasta pronto ¡Gracias! 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 Ok the buenito show dot com y Tigo TV I get to try the lomo sartado that I cooked in the kitchen but with their flavors tengo que probarlo, no? tenemos que tengo que aprovecharlo pero mira voy a probar el lomo sartado con la salsa ¡Woo! Mira esta salsa ¡Woo! Mira ah yeah look at that baby así es así es ¿no? mmm 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 wow salió salió rico 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 miren papa papa mmm papa amarillo voy a poner salsa también mmm a punto a punto a punto pero mira tiene que venir aprovechar también tiene delivery mis sabores peruanos con el mundo baby de Wirito Show y Tigo TV mira gracias a Santina para dejar nosotros venir aprovechar y mirar gracias para todos tienen que ir a su Instagram su Facebook total y seguirlos seguid mi Instagram Facebook Tigo TV tenemos que ayudar a todos todo el mundo tiene que venir durante estos momentos tiene que venir y aprovechar jajaja chao TheWiritoShow .com y Tigo TV gracias ok estamos acá TheWirito Show y Tigo TV estoy con el gerente no? como te llamas? mi nombre es Max soy gerente de la Santina nuestro número de teléfono es 952 927 130 y otra vez el número 952 927 130 y hacen delivery claro pues tiene que hacer delivery tiene que comer sus lobos atado acá en Encalada en Surco wow es excelente pero gracias para dejar TheWirito Show venir muy amable su su lugar su su total no? claro gracias gracias TheWirito Show Tigo TV generando experiencias en recordar necesitas las